La Lluvia 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 Tal vez mañana me vaya a otras comarcas y destinos por el camino de la ausencia me alejo a distancia desconocidas Llevaré mi alforja como único pasaporte tu recuerdo, como único bálsamo los momentos de felicidad que vivimos Y para la empresa que genera solo éxitos, producciones, sentimientos, siempre con Selección Brahma del Perú La Lluvia 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 La Lluvia